sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez que traemos el avance del capítulo 161 de la telenovela abismo de pasión que será transmitida por el canal de telenovelas Horacio decide entregarse ante las autoridades y confesar todo lo que saben. Gael y Elisa llegan a la casa de Carmina buscando a Damián. Repentinamente llega la policía diciéndole que le avisaron que hay un cadáver enterrado en esa casa. Elisa expresa que seguramente se trata de Damián pero la policía le avisa que el cuerpo es de una mujer y Horacio confesó todo. Gael asegura que seguramente es su mamá y empieza a excavar con ellos. Carmina por su parte tiene secuestrado a Damián y le hace saber que odiaba a su hermana por ser tan metiche y haber impedido que ella se fuera del pueblo sobre todo por la forma en que Augusto la amaba. También le dice que ella era la amante de Roseldo e intenta seducirlo pidiéndole que entonces él la saque del pueblo porque aunque fue su amante tampoco nunca lo quiso pero le confiesa que lo que le gustaba era la parte sexual. Carmina empieza a besar a Damián pero él la rechaza. Él descubre que su mamá fue enterrada viva. La policía le dice a Elisa y a Gael que el cuerpo de la señora Ingrid Navarro tenía un bolso con unos boletos y unos documentos. Elisa comprueba que su tía era la amante de Roseldo. Los policías también le hacen saber las declaraciones de Horacio para detener a Carmina y a Gavino. Damián golpea a Carmina mientras que intenta escapar pero Gavino aparece en ese momento y le pide el paso. Carmina le pregunta a Gavino cuánto dinero podrá dar a Alfonsina por el reescafe de su hijo. Elisa llega a la hacienda y le pregunta a Alfonsina y a Don Lucio por Damián. Ellos le dicen que aún no saben nada. Elisa le entrega a Doña Alfonsina los boletos de avión y le dice que Ingrid tenía esos boletos porque encontraron su cuerpo ya que la enterraron viva. Alfonsina llora y le pide perdón a Elisa. Suena el teléfono y Alfonsina contesta. Carmina le dice que quiere una recompensa para devolverle a su hijo pero que se lo lleve con Elisa. Carmina habla con Elisa y le pide escucharla bien y obedecerle en todo lo que le pida. El padre nuevo se ofrece a ayudar a Doña Ramona pero ella le dice que sólo Dios podrá ayudarla. Gael llega a ver a Paloma y le cuenta que Gavino enterró viva a su mamá y la mató. Paloma le cuenta que también mató a su mamá y la dejó embarazada de ella. Paloma le confiesa a Gael que le dará su libertad porque quiere el divorcio pero él le dice que no puede hacerle eso en ese momento. Paloma le dice que ya no pueden estar juntos y se va. Gavino maldice a Damián por haber regresado al pueblo. Gavino le cuenta que lo que él más deseaba era acostarse con su mamá y estuvo a punto de hacerlo pero ella le declaró que él podía ser hijo de Rosendo. Luego cierra el capote y lo deja encerrado. Carmina le pregunta a Damián y él le dice que está enterrado. Carmina le avisa que el dinero ya viene en camino. Gavino se va y se queda a Damián. Gael llega a casa de Doña Ramona pidiéndole que lo deje ver a Paloma. Ella le dice que su nieta no tiene ganas de verlo. Ramona lo echa y Paloma despierta pero le agradece a su abuela por haberle pechado a Gael. Doña Ramona le agradece a ella por perdonarla el haberle ocultado que Gavino era su padre. Paloma le pide que se olviden de eso y Ramona la abraza. Gael empata sus cosas pero Alfoncina le pide que no se vaya porque lo necesita bastante. También le pide perdón por todo el daño que le causó pero Gael le dice que lo que quiere es recuperar a su mujer y a su familia incluso a su hermano Damián. Alfoncina trae consigo una maleta llena de dinero pero Gael le dice que no es necesario. Ella le aclara que ese dinero es el que está exigiendo Carmina como recompensa pero sugirió que Elisa se lo llevara y ella no quiere otra muerte más así que Gael le promete que él acompañara a Elisa. Alfoncina lo abrace y le agradece. Paloma por su parte asegura que Carmina es una mujer perversa y tiene jugos al culpar a su propia hermana con tal de salvarse su propio pellejo y no asumir su responsabilidad. Paloma desea que ojalá le arranquen los ojos y la queme en viva pero Ramona le dice que eso no es nada comparado para lo que se merece. Ramona le expresa que tiene un presentimiento extraño de que algo terrible va a acontecer así que le pide quedarse en la cabaña porque ella va a salir un momento. Carmina llega al cementerio y encuentra el dinero sin embargo es atormentada por el padre Lupe y Doña Blanca. Isa y Gael la ven salir del lugar así que empiezan a seguirla. Ramona logra ver a la distancia a Gavino. Repentinamente cae la lluvia mientras que Carmina llega y lo besa. Luego intentan escapar por lo que Ramona impide que avancen colocando su carreta en medio de la carretera. Gavino pierde el control y se estrella. Carmina le suplica a Gavino que la ayude porque no pueden moverse. Gavino toma todo el dinero y huye. Ramona le avisa a Elisa y a Gael que Gavino y Carmina querían escapar. Elisa le pregunta a su tía por Bamián. Ella le dice que está en la parte de atrás. Gael destapa el carro y no lo encuentra. Carmina le suplica a Gael. Mientras que Elisa y Ramona le piden ayuda a la policía. Gavino intenta escapar. Doña le pide a Doña Alconcina que se calme pero ella le dice que Gael y Elisa salieron hace mucho tiempo. Don Lucio le sugiere dar aviso a la policía y Brauno está de acuerdo. Paloma llega en ese momento y les pregunta qué sucede. Gavino sigue tratando de huir. Mientras que Paloma expresa que su abuela le dijo que algo iba a pasar. Don Lucio les dice a todos que Carmina y Gavino tuvieron un accidente pero Gavino escapó y Carmina está herida. Alconcina pregunta por su hijo pero Don Lucio le dice que no estaba con ellos. Maru y Brauno deciden ir a la procesadora para llamar a los trabajadores para que le ayuden a buscar a Gavino. Lolita se va con Don Lucio al ministerio público. Paloma abraza a Doña Alconcina y le pide que se calme. Gael encuentra a Gavino y jura vengarse de él, incluso hasta de Carmina por matar a su mamá y al padre Lupe. Gavino le confiesa que todo fue culpa de Carmina y que incluso mató a Genia y ahora supuestamente lo quiere matar a él. Gael le pide que le diga dónde está su hermano Damián pero Gavino se rehúsa a decirlo, sin embargo la policía los encuentra. Damián por su parte se encuentra atado a su esquina. Doña Maru y Brauno llegan y lo encuentran. Brauno intenta ayudarlo pero Damián le dice que todo puede explotar así que le agradece a Brauno por llegar pero le pide que salga. Gael llega con unos guardias pero estos le piden salir del lugar porque los explosivos son demasiado peligrosos. Gael le dice que morirá junto a su hermano. Damián y Gael tienen una larga platta. Gael le cuenta que ha perdido a Paloma porque ahora quiere divorciarse de él. Damián le dice que él lo deseaba, sin embargo Gael le dice que ahora está enamorado de Paloma. Elisa, Don Lucio y Lolita llegan a la procesadora Arango. Maru les cuenta todo y les dice que Damián está atado a explosivos y Gael decide ayudarse con él. Elisa en vista de eso corre y entra al lugar pero sin a Lidia cuando los ve salir sanos y salvos del lugar. Damián corre a abrazar a Elisa. Gael detiene a la cocina y le pide dejarlos un momento. Ella le da la razón y se va con Gael. Mientras que Lisa y Damián están felices de estar juntos de nuevo. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y un suscriptor.